Música Inestable Claudia Barca señoras y señores Y aquí está otra vez el centro de entrada Tremendo el portero Barca Centro y Barra quien gana las alturas Mira la reacción en tan como momentos del partido Muy bien el portero Claudia Barca Viene el ligerano Agustín S. Ali El número 29 Rodelindos Mueve las piezas nuevamente Rodolfo Madrid Música Número 13 que es Joaquín Llanos Llanos El latigazo de Llanos La pierna zurda de Joaquín Pero estuvo notable sin dar rebote Presto atento Claudia Barca Lo hemos dicho es uno de los Música 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 Con Villablanca Este con Álvaro López Le va a pegar Le va a pegar Álvaro López Le pega Alvarito Música 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 Sigue Castillo tocando con Matías Coronado dentro del área. El portero abarca, se queda con la pelota. Sigue Castillo. Está Claudio abarca para salir. Siempre Simón, siempre Simón dentro del área. ¡Simón! Y estuvo presto, atento, plástico. Claudio abarca para ir al piso. Se resfaló, aprovechó el agua. Marcadora, ahí está la reiteración. Le faltó cancha y el portero atento para ir abajo. El pase profundo Ramírez. A ver qué hace Ramírez. No pudo tocar atrás. No pudo tocar atrás cuando aparecía Sepúlveda. Ahora sube que siempre Nicolás. Para nuestro largo para Weyilson. Y otra vez Claudio. Otra vez Claudio. Abarca, dominador absoluto del área. ¡Gracias! 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 ¡Cisterna! Se le frenó el balón. Estuvo rápido de piebras el golero abarca. Entonces, jugada la rápida larga. Estuvo notable ahora el golero abarca. Cuidado que viene el primero. Viene el primero. Viene, 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 viene. ¡Botilla y Abarca! Tapa donde el portero. Suave. Pensó que Abarca se iba a empujar. Otra vez llegó. Ahora fue Abarca. Perfectamente habilitado. Notable el portero Claudio Abarca. Chica. Le faltó tal vez a Ande de tirar al arco. Después más incisivo. Y me parece que... ¡Oh, vaya bien! ¡Oh, vaya bien! ¡Oh, vaya bien! Finilla con la pelota Buscando el centro de la área El balón pasado para acá le queda a Claudia Barca Suena el orden de Díaz Coronado el centro Se colaba esa pelota Y Abarca aquí la saca Primero minuto Está aquí estar muy concentrado La pelota seguramente se va a ir cerrada Ahí le pega a Vicente Azur La sección se cueva para la pelota El portero de Díaz Abarca Y viene Fuertes Fuertes y el centro Las manos del portero La sección se cueva para la pelota La sección se cueva para la pelota Bando con Cisterna Cisterna más atrás con el portero Abarca Ahí la tiene Claudio Saca largo Abarca Abriéndose a la banda derecha Con Romero La sección se cueva para la pelota Tal vez el partido No nos han defraudado En los primeros minutos El pase profundo Encuentra y calma Con Muñoz El pase para el portero Abarca Empezó con todo El equipo de Rodolito Román Juega chile de nuevo Así es No me viene No se lo da Cuando te complica el bote En este tubo certero Abarca Ataca la pelota Qué bueno Qué buen concepto Atacar el balón Se viene el agua Va piloteando por el sector izquierdo Con la ruta del once ¡Lau! ¡Lau!